Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Manhattan y atrás mío hay una camioneta de Federal Express que está estacionada en doble fila, puedes fijarte, la línea de cordón está acá hay actos estacionados, la camioneta en doble fila, recién un agente de tránsito le hizo una multa por estar mal estacionado a pesar de que tienen toda la mano derecha de la quinta avenida permitida para estacionamiento con fines comerciales este tipo se ve que está con tanto pero tanto trabajo que estaciona acá y no solo él, sino que más adelante hay una camioneta de UPS recién pasó un cartero cargado, recontra cargado, nunca vi ¿viste ese carrito que tiene que es como un triciclo? que llevan, no sé si se llama papagayo, tiene un nombre de ave y recontra cargado y dije, pero por supuesto, la gente que creía que con el email iba a terminarse el trabajo del cartero quizá estaba en lo cierto pensar en que con el email iba a terminarse o iba a bajar mucho el reparto de cartas pero lo que no vieron es la globalidad del negocio y en definitiva el cartero es una persona que reparte puede repartir sobres, puede repartir paquetes y hoy está lleno más que nunca de carteros tanto privados, estatales directamente no solo de empresas tipo Federal Express que hacen el servicio para terceros sino de empresas como Amazon que ya tienen sus propios carteros o sea, sus propios repartidores, carros enteros de Amazon repartiendo productos se ven entonces, el cartero va a quedarse sin trabajo el día que estas camionetas y todo el sistema de reparto esté automatizado, robotizado el día que desde la terminal de Federal Express o del Correo pongan en un helicóptero, como ya vimos en las pruebas que están haciendo la paquetería o la correspondencia y te la hagan llegar a tu casa mientras tanto, larga vida al cartero y hoy más que nunca porque con el auge de las compras online alguien tiene que tener el contacto físico entregar el producto hay productos que son digitales pero la mayoría de los productos son físicos y hay que entregarlos y la gente cada vez quiere moverse menos entonces, fíjate que hay que saber interpretar las tendencias hay gente que hace algunos años dijo con la televisión se muere la radio hay quien dijo con YouTube se muere la televisión o con los libros digitales se mueren los libros de papel y no es así las cosas siguen conviviendo tienen diferentes funcionalidades y en el caso del cartero o todos los servicios de entrega a domicilio desde la comida hasta cualquier producto cada vez más la gente prefiere quedarse en su casa la gente está cansada no tiene tiempo tiene ganas de hacer sus cosas conectarse con sus amigos descansar y prefiere pagar un poquito más para que le entreguen los productos así que bueno esta es la tendencia hoy y te la quería contar desde Manhattan, Nueva York soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y si querés saber más sobre gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas o de cómo generar ingresos pasivos ingresa a www.gestionempresarialrentable.com suscríbete a este canal de YouTube y vas a encontrar muchísima información que seguramente va a ser de mucha utilidad para vos chau